¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con la misión de semana de avalanche, aviar gente. Y bueno gente, hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión de deslizarse 30 metros de forma continua mientras sostienes una gallina. Así que bien tenemos que quedar justamente otra vez acá. Y esta vez tenemos que sostener una gallina y deslizarlo 30 metros. Así que bien, vamos a proyar, se los muestro. Y bueno gente, como les dije, tenemos que quedar justamente otra vez acá en este lugar. Ya me van a dar un montón de veces que estamos queriendo un lugar para comentar las misiones de la gallina. Pero bueno, volvemos a quedar justamente acá, en esta parte, por acá cerca de la estelaraña. Que siempre encuentro por esta parte las gallinas. Bueno, como les decía, la misión tenemos que agarrar una gallina y deslizarlo 30 metros. Este es un buen lugar porque también acá van a poder deslizarse acá, hay una caída de 30 metros más o más para que puedan comentar. Pero vamos a ver, una que está cerca. Voy a buscar acá. Acá tiene que ver una. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, la vi. Ahí está, la vi. Voy a ignorar a este que es realmente agarrando todos los tiros. Por su mala puntería, creo que es un bot. Bueno, agarramos la gallina acá, por acá en estos alrededor de acá, donde está esta montaña. Y nos tenemos que deslizar básicamente a 30 metros. Acá, voy a marcar. 8. Tenemos que deslizarnos básicamente para acá y cometeríamos así la misión. Así de fácil. Como decía, tenemos que básicamente venir acá y deslizarse. O pueden venir acá, deslizarse de acá y también la van a completar la misión. Qué fácil. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comenten. Y nos vemos en el próximo video, gente. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.